Muhammad Ali fue uno de los boxeadores más extrovertidos de la historia. De hecho, decía que era el mejor de todos los tiempos, y uno piensa que esa clase de arrogancia llevaba a caerle mal a las personas. Sin embargo, Ali fue uno de los íconos del deporte más adorados que hemos conocido. Hoy vamos a analizar cómo fue que se convirtió en una persona tan fascinante, y cómo es que lograba ser extremadamente confiado sin ser visto como arrogante, y cómo nosotros podemos llegar a causar ese efecto en las personas que nos rodean. Lo primero que debes saber sobre Muhammad Ali es que tiene un excelente manejo de la palabra. Ali decía que le iba a ganar a cada uno de los boxeadores con los que se iba a encontrar, y generalmente lo hacía. Nunca lo iba a hacer escuchar diciendo, respeto el talento que tiene, he estado entrenando mucho y creo que voy a ganar esta pelea. Siempre hablaba sobre el holgazán que era el tipo con el que iba a pelear y cómo estaba a punto de darle una paliza. Por supuesto que diciendo esto, corría el riesgo de ser visto como demasiado arrogante, pero Ali conseguía que todo este palabrerío lo dejara bien parado, y era principalmente porque su confianza era real, pero su arrogancia era actuada. Y uno sabía que estaba bromeando cuando hacía comentarios ridículos y exagerados como este. La cadencia de sus palabras, el alardeo exagerado, su humor propio, todas estas cosas hacían que la audiencia entendiese que estaba actuando. Todos sabían que Ali no pensaba realmente que iba a ir a la cárcel o que era más rápido que un rayo, y es porque podíamos darnos cuenta de que estaba bromeando que le perdonábamos tanto alardeo. Así que lo que debes aprender de este video es que si vas a alardear, debes exagerar al máximo, porque así no es molesto de escuchar. Si exageras tanto que logras que la gente se ría, entonces este alardeo puede convertirse en algo que la gente realmente aprecie de ti. Por ejemplo, he visto como Kevin Hart a veces hace este tipo de bromas. Y diré que te ves fantástico. No, es como, honestamente, me parece como si alguien me hizo. Es como perfecto. ¿Lo escuchaste? Eso es solo un ejemplo. Pero ese tipo de alardeo exagerado puede literalmente hacer que le caigas mejor a la gente, como ocurría en el caso de Ali. Pero, seamos claros, mucho ruido y pocas nueces no significa nada. Gran parte del carisma de Ali se debía al hecho de que era extremadamente talentoso y podía respaldar todo lo que decía. Observa lo bueno que era. Ali era tan bueno que hasta a veces parecía que tenía realmente superpoderes. Así que si vas a alardear, intenta llevarlo a un extremo para causar gracia. Y si buscas mostrar una confianza genuina que inspire a otras personas, asegúrate de poder respaldar todo lo que dices. Si bien Ali alardeaba montones y se mostraba extremadamente confiado, era porque era excelente sobre el ring. Y eso no era todo lo que Ali sabía hacer. Él además era la fuerza dominante en todas sus interacciones. Observa como en este clip ignora por completo al reportero que le estaba diciendo que era feo y dice una de las frases más icónicas de su carrera. Esta pequeña interacción podrá haberte parecido poca cosa, pero ocurre todo el tiempo y es muy importante que la notes. Se llama choque de encuadres. Hemos hablado sobre esto en otros videos como el de Tyrion por si quieres verlo, pero en este caso el encuadre de Ali indicaba que él debía ser el que habla y el encuadre del reportero indicaba que Ali debía escucharlo porque él estaba haciendo preguntas. Esos dos encuadres chocaron entre sí y Ali, como siempre, ganó la disputa. Para que lo tengas en claro, el ganador de un choque de encuadres es aquel que cree que su encuadre es el mejor, pero observa aquí la sutil forma en la que esto se puede comunicar. Quiero que le prestes atención a tres cosas. Primero, observa que Ali no mira al reportero, pero el reportero sí mira a Ali. Segundo, como Ali nunca responde a lo que el reportero le dice, pero el reportero sí le responde a él. Y tercero, como el reportero intenta acercar a Ali hacia él, pero Ali se mantiene firme. Eso ocurrió en casi ocho segundos, que es el tiempo que le tomó a Ali para salir victorioso de este choque de encuadres. Estas pequeñas disputas suceden todo el tiempo en tu día a día y en muchas formas diferentes. Y algo que debemos destacar es que Muhammad Ali siempre se mantenía firme creyendo en su propio encuadre, y cuando vemos esta clase de convicción, no podemos evitar sentirnos atraídos hacia esa clase de personas. Aquí te voy a mostrar otro pequeño ejemplo de algo que te puede haber sucedido a ti. Cuando dos personas están por dar un apretón de manos de forma distinta, observa como Ali se mantiene firme en su encuadre. Ali no intentaba ser un cretino, de hecho, había hecho muchos chistes durante esa entrevista, pero estaba acostumbrado a marcar el ritmo de sus interacciones. Presta atención en tu día a día con qué persona eres tú el que se adapta y con qué persona eres tú el que mantiene el encuadre. Ese es un claro indicador de quién es el dominante en cualquier tipo de relación. Ahora bien, no hay ningún problema en asumir el rol de seguidores algunas veces, pero en ciertas situaciones, como en el caso de estar vendiendo algo, una entrevista o incluso en citas, vas generalmente a salir beneficiado si logras posicionarte como la persona dominante. Ali era tan confiado y tenía un encuadre tan fuerte que hacía pensar que no tenía ningún temor en ser completamente honesto, lo cual no puede parecerte la gran cosa, pero la mayoría de las personas tiene un miedo enorme a lo que los otros pueden llegar a pensar si se mostrasen completamente honestas. ¿Alguna vez has estado en una conversación pretendiendo saber algo que no sabías, así no quedabas como ignorante? Observa cómo Ali manejaba ese tipo de situaciones. Admitir que no sabes algo, especialmente cuando quieres aparentar ser una persona inteligente, implica mucho coraje, y además demuestra el liderazgo. Por ejemplo, ¿alguna vez te has mordido a la lengua cuando alguien te decía que estabas diciendo algo mal? Mira cómo Ali reaccionaba en esos momentos. No fue solo su talento para el boxeo, sino esto lo que hizo que Muhammad Ali sea un ícono. Estuvieses de acuerdo con él o no, sabías exactamente lo que él pensaba porque te lo decía en la cara. Y este tipo de honestidad brutal atrae a las personas como un imán, porque en contraste con la mayoría de las personas, Ali no tenía miedo de las consecuencias de decir la verdad. En este caso, él estaba hablando sobre su negativa pelear en Vietnam. Por si no conoces el trasfondo de la historia, Ali se negó a pelear en la guerra de Vietnam cuando fue convocado por sus creencias religiosas. Y debes tener en cuenta que se negó siendo un hombre negro musulmán en los años 60 en los Estados Unidos. Esto armó mucho, mucho revuelo. Puedes no estar de acuerdo con sus creencias religiosas o su negativa pelear en la guerra de Vietnam, pero cuando nos encontramos con alguien que se enfrenta a la autoridad y a las convenciones sociales, ten en cuenta que para ese momento la guerra de Vietnam contaba con mucho apoyo popular, no se puede más que sentir respeto por las convicciones de esa persona. Sabemos que la mayoría de las personas siguen al pie de la letra en las convenciones sociales, así que cuando nos encontramos con alguien tan bien plantado, con valores inquadrantables y que está dispuesto a sufrir las consecuencias de decir y respaldar su propia verdad, nos es inevitable sentir admiración. Así que si vas a llevarte algo de este video, que sea esto. Piensa en aquella cosa en la que tú crees y no quieres mostrar al resto del mundo y deja de ocultarla. No tienes que hacer que los demás compartan tus valores, pero sé valiente y defiende tus propias creencias, aun cuando no parezca la mejor decisión a tomar. Podrás sentirse como separarse de todos, pero de hecho es una de las mejores cosas que puedes hacer para aumentar tu autoestima y irradiar carisma. Si te interesa saber qué otras cosas pueden ayudarte a irradiar tu carisma, existen cuatro emociones involucradas en una primera impresión que lamentablemente la mayoría de las personas no entiende muy bien. A veces nos confundimos en el orden en que debemos evocarlas y saboteamos nuestra primera impresión. Así que si te interesa conocer esas cuatro emociones y cómo no cometer errores, hemos creado un video en el que puedes acceder haciendo clic en el link en la descripción, ese link te va a llevar a otra página donde solo deberás anotar tu dirección de correo electrónico para dejar de cometer ese error por el resto de tu vida. Si te gustó este video y quieres ser el primero en enterarte cuando subamos alguno nuevo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para ser el primero en saber cuando subamos alguno nuevo. Habrá muchos más análisis como estos y consejos que he compilado para ser una persona más confiada y carismática en los momentos que realmente importan. Si tienes alguna sugerencia, escríbelo en los comentarios. Mohamed Ali fue una sugerencia de ustedes y estoy muy feliz de que ahora puedan ver el video porque fue una persona increíble. Como siempre, espero que hayas disfrutado de este video y nos vemos en el próximo.